El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Granada estuvo muy activo atendiendo emergencias que se empezaron a reportar desde las horas de la madrugada del pasado lunes, desde diferentes puntos afectados por las inundaciones provocadas, principalmente por la creciente del río Ariari. Desafortunadamente la crecida súbita que tuvo en horas de la madrugada del río Ariari ha hecho que en el sector de Puerto Caldas hayan sido afectadas aproximadamente unas 60 viviendas, se hizo la visita, se hizo las evacuaciones correspondientes, de las cuales 30 familias aceptaron evacuar, los demás dicen que no, igualmente en el sector de la isla se hicieron las visitas, utilizaron los botes que tiene el cuerpo de bomberos y unas canolas de los pescadores, se le pidió a la gente que evacuara, ellos dicen que no, que no van a correr el riesgo de dar sus fincas solas y estamos a la espera de hacer un censo claro para realmente saber cuántas fueron las personas afectadas. El comandante de bomberos respondió a los temores de algunos que alertan por los daños que puede recibir el puente del caraván, lo que lo pondría en peligro inminente de colapsar, de continuar la crudeza del invierno. Pues afortunadamente sí ha bajado palizada pero no con tanta frecuencia, pues ojalá Dios quiera que no nos lo va a afectar, ya tenemos la experiencia de años atrás donde quedamos incomunicados, Dios quiera que no se vaya a suceder eso, en este momento pues ya estamos en comunicación con el Castillo, Guamal, los demás sectores de los cuerpos de bomberos del departamento, nos dicen que ha ido cediendo un poquito el cauce del río. Acerca de la magnitud que tuvo la creciente a la altura del centro poblado de Puerto Caldas, el comandante entregó un breve reporte sobre lo acontecido. Desafortunadamente las viviendas alcanzaron casi un metro y medio de altura dentro de ellas, fue harta, así dicen los habitantes de acá del sector, más de cuatro años que no sucedió una inundación de este tipo, pero afortunadamente encontramos que no hay personas lesionadas, todos los enseres, muchos le han mojado, los animales, los cultivos más que todo fueron los más afectados, hay gente triste porque ya tenían listo para empezar a recoger su maraquillán, su plátano, su buca y en este momento pues sabemos que está truando igual.